¿Qué es lo que pasa con el PRD? Hoy por lo pronto Horacio Duarte, líder de Morena en el Estado de México, siguiendo con estos temas políticos, electorales, presentó una denuncia ante la PGR contra Josefina Vázquez Mota para que se investiguen los recursos que el gobierno federal le habría entregado a la Fundación Juntos Podemos que encabeza Josefina. Para esta denuncia se estarían aportando, según se dijo, 13 pruebas, entre ellos documentos de las supuestas aportaciones por más de mil millones de pesos que el gobierno mexicano le hizo desde 2014 a, así dice, a la Fundación de Josefina Vázquez Mota. De acuerdo con la denuncia, el 43% de esos recursos no se utilizaron para apoyos en materia de salud, educación y migración, sino para uso personal de Josefina Vázquez Mota. Por cierto, algunos medios publicaron anoche y recuperaron hoy que la Fundación de Josefina Vázquez Mota Juntos Podemos sí había recibido dinero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto surgió luego de una declaración que habría hecho el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, ayer al salir de un evento. Sin embargo, esta mañana la Auditoría Superior de la Federación desmintió estas palabras y aclaró que los recursos de la Secretaría de Relaciones Exteriores se entregaron al Instituto de los Mexicanos en el Exterior y nunca a la Asociación de Josefina Vázquez Mota. Esto es, y aquí están las palabras, las conseguimos hoy, esto es lo que dijo el Auditor Portal anoche, quien nunca mencionó a Juntos Podemos o a las dos organizaciones filiales de Juntos Podemos en Estados Unidos. O sea, la Auditoría no puede saber si recibió recursos públicos. No, Juntos Podemos recibió el programa, el programa, el proyecto, sí se hizo el procedimiento a través de Relaciones Exteriores hacia esta institución y de ahí se repartió el dinero, se dispersó en los consulados, hasta ahí vimos el procedimiento. ¿Quién otorga este dinero, Auditor? La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un presupuesto para eso. Lo que les puedo comentar es que lo que auditamos el año pasado fue, era un presupuesto muy pequeño, posteriormente de que lo programamos en la región hubo una ampliación. Lo que no podemos ver es el dinero, nosotros no lo podemos seguir, ahora este año estamos programando una revisión para eso. En fin, ahí están las palabras, esto fue lo que dijo, nunca menciona a Juntos Podemos, pero bueno, pues se dan las reacciones. Hoy por lo pronto en una entrevista el candidato del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, dijo que hasta la Auditoría Superior de la Federación había documentado los malos manejos de Josefina Vázquez Mota en Juntos Podemos. Lo que ahora vemos nunca se dio, nunca se dijo. Pero sí, así son las campañas. El PAN en el Estado de México advirtió que no permitirá una calumnia más que trate de desprestigiar a Josefina Vázquez Mota. En un comunicado el presidente del PAN en el Estado de México, Víctor Hugo Sondón, criticó que se politice el tema de la Fundación Juntos Podemos y aseguró que el PRI y Morena se unieron para tratar de desprestigiar a Josefina Vázquez Mota. ¡Gracias!